Dejense de cámara, hombre, los 80 no hay a cámara, si dábamos controles de oído. Déjense de cámara, por favor, oiga. A ver, hombre, vamos a ver, digamos usted, ¿cómo me recibe sin cámaras y sin leches? No, pero hay que colgarlo, hay que publicarlo todo, hombre, hay que colgarlo, hay que... ¡Madre mía! A ver, yo me recibo bien. A ver, cambie pa' este gol de mano, ¿no? Bueno, ahora estoy saliendo con el otro, ¿eh? Con el otro micrófono. Estoy saliendo con el otro micrófono, ya me dirás, por aquí una separación de unos 20 centímetros aproximadamente, por lo que veo tiene más compresión, más compresión y puje bastante, puje tiene bastante, ya me dirás por aquí y cambio.